Bueno, tú se has salido del control, compay. Hasta los hombres se están enamorando de mí. Ahora, compay, que yo chimi y acá, ya fue de viejo, sin que enamorado de mí. Eh, compay, tú sabes que tú sabes que el psicópata fue un tratado de paz. Como en esa golpiza que la pinta y yo, fue un tratado de paz, para uno, chancionate, para uno con la misma vida. Si te acabo yo, la momento. Que es lo que es mi gente, suscríbete y dale me gusta al video. Que es lo que es mi gente, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y active la campanita de notificaciones. También le des me gusta a este video para que te enteres de todo lo que está pasando con Arcángel, Rochi RD, Anuel AA y Ozuna. Comencemos con el video. Arcángel puso este género urbano caliente por las cuatro esquinas. Arcángel lanzó una tiradera que se llama Feliz Navidad 8. La tiradera ya cuenta con 7 millones de reproducciones y está número uno en tendencia en diferentes países. Arcángel, señores, con esa tiradera de motró, que solo tiene que tirar para que este movimiento urbano se prenda por las cuatro esquinas. Porque miren cómo está esto. La música urbana en estos momentos se encontraba muy apagada. Los artistas ya no querían ni hacer música. Y Arcángel solo hizo preparar una tiradera para que esto se prendiera. Arcángel en esa tiradera le tiró a Anuel AA. Le mencionó muchas cosas personales. Anuel AA incluso habló de su hija y también de Yailina Maviral. También Arcángel habló de Ozuna. Le dijo un par de cosas. No sé qué fue lo que pasó con Ozuna. Parece que Ozuna y Arcángel no se llevan muy bien. También le tiró a Rochi R.D. Rochi en estos momentos se encuentra en el estudio de grabación preparándole la tiradera a Arcángel. Se dice que la tiradera de Rochi sale en la próxima hora. Miren este video que Rochi publicó en su cuenta de Instagram donde muestra cómo viene la tiradera. Solo se escucha el instrumental. O sea, que tan más con ese instrumental, Rochi va a desbaratar a Arcángel. Escuchen cómo suena. Ahora miren este video de Rochi que se encontraba en una discoteca cantando y de un momento a otro le dio para Arcángel. Ustedes saben que Arcángel, señores, acabó con el pobre Rochi. El público está diciendo que Rochi que le responda. Rochi no quería responder, pero se está viendo obligado a responderle. Ya que los fanáticos le están exigiendo a Rochi a que le responda a Arcángel. El rol dejaba cruzada gente al lado del mi entorno. Dile que menores de edad, porque eran bailarines y querían conversar. Pero gracias a Dios, ya yo hoy que no tiene sucedor en mano, no me negra. Ay, de niño. Yo cometí ese rol y lo dejaba que se juntaran porque yo no pensaba que eso era una parda normal. Pero uno no entendió eso, niño. Ay, de niño. Y gracias por tu consejo. Son personas que conspiran. Yo hice unas expresiones cuando pasó lo de Rochi. Esto porque me... Yo tengo una nena de esas que le gustan a él. Así mismito, con el mismo cuerpito, flaquita, así mismito, así. Y cuando yo vi todo eso, papi, me llené de rabia, ¿entiendes? Y hablé como un papá. Y le dije, chó, cabrón, si tú haces eso, una hija mía, cabrón. Porque me llené de rabia, ¿entiendes? Porque yo tengo una nena de esas igualitas a sí mismo como las que le gustan a él. La tiradera me la disfruto. Ahora mismo yo estoy pendiente siempre cuando hay tiradera entre todo el mundo. Y la tiradera es algo que a uno le nace natural. Porque yo crecí... Los artistas que a mí me inspiraron eran Tupac, Fisticen, Héctor, el Fadel, los latinos. Yo te acuerdo que yo no entiendo. Son todos los contrarios, por tanto les pira la sombra, para desviarlo, para romarlo con la sombra. Que yo te bendiga. Ya tú devolviste el tema, todo sombra es más sombra. Yo sé que es una presión fuerte y yo venía a ser mejor de un poco que se ha hecho en eso ni que ustedes acaban haciendo. Yo te entiendo, sombra. Más que lo creas, boli, puchito, oye. Vamos a dejarme aquí, por favor. Sombra. La única sombra que te viene en la currita. Hay que decirte algo. Ella no es de por aquí, chiquita. Luis, Luis. Luis, ¿qué? Luis, Luis. Luis, mira, es niño. Me voy a quitar a los niños. Ese es Luis Incorporado. Él es un trabajador de empresa. Él me es de cámara, es psicópata. Pero le falta, o sea, no es que le falta, sino que como que el tiempo, tú sabes. Oye, mira lo que te falta, Luis. Aguáñame. Tienes que invertir, Luis. ¿Cómo te digo? Vamos a suponer. Tienes que, miren qué sentido. No digas, no que tú me inviertes porque tu camina está bacana, pero si tú te fijas, el loco que encontró de lo tuyo, ¿no entiendes? Que es el psicópata. Que la mala de él sabe que soy yo. Si tú te fijas, él trata de que lo artista va caro. Él le pagaba hasta la mamilla, él le pagaba para que vaya. Coja lo que está bien visto. Siempre. Tú no ves que yo me traigan aquí, aquí yo cobro caro. Porque es que tú tienes que invertir en tu negocio. Entonces, es que la gente vea que tú estás llevando las titas que son ahí y la gente que son, te va a coger más peso lo tuyo. Llévate agua. Yo ya he llevado el consejo. Vuelta la cadena. Punto Music. Ya tú sabes. Bombon Productions All the Focal Music Movimiento paralelo Chequerado por mi hermano BC One Vamos Yo he faltado ahora que ahorita Ya te voy a usar Ah 16 mil gente en el live Wey Estoy esperando el primer party de Yomel Me acuerda como cuando tenía la tirajera con Mandrake Yo decía Mandrake, tú estás sonando porque yo te tiro Y yo decía que no, se curaba conmigo Somos panas ya y de todo Pero yo a esa gente lo intenté iluminar pilas de veces Para que tuvieran laqueado así como uno, tú sabes Y lo que no se llevan de uno Están diciendo que me invita a uno Dice que no, yo soy la vaina, tú verás que mentira Que yo soy la vaina Digo, ah, pues, está bien, tú eres la vaina, rompe Te rompe, bandido Que tú eres la vaina ¿Me entiendes? Entonces ahora estamos, ya tú sabes Que los party es No hay por dónde entrar Gracias a papá Dios Soldado Bombón Produce Un presente Encargado Más gente que me está No hay por dónde entrar ¡G Gracias por ver el video.